Diana Zubik, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, vos. Hablamos de corrupción, hablamos de impunidad, ¿hablamos un poco de la búsqueda de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, a ver, hay algo interesante acá, ¿no? Hay dos cosas. En lo que es el blindaje de impunidad, ella perdió. Y fue contundente el mensaje de la Corte Suprema, el límite que le pone la Corte Suprema a ella y al juez, este juez mercenario a sueldo que estaba esperando ser ascendido a camarista para hacer esa movida, fue un límite rotundo y contundente hacia ya una fase final de este plan de impunidad que se veía que esto iba a suceder. Ahora, pero por el otro lado, seguimos conversando, lo que es la conversación política sigue estando vigente. Entonces, aún ella sabiendo que el plan de impunidad no es posible y que efectivamente no solo va a ser condenada, sino que seguramente va a terminar presa, porque ella vino al gobierno convencida y convenciendo a los propios que los iba a liberar de culpa y cargo, a la gran mayoría de ellos, que son todos, están todos procesados, y muchos de ellos ya con condenas por haberse robado un país. Entonces, ella no logró liberar de culpa y cargo a los propios y tampoco pudo avanzar con esta teoría que ella intentó instalar de los FER, para tratar de justificar y tratar de embanderarse como perseguida política. Ahora, esto no va a suceder y el tema es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta instalarse en la conversación pública y política para no perder vigencia. Porque ha perdido el poder. ¿Se lo perdió el poder de decir? El poder lo ha perdido, el poder lo ha perdido ya desde lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la ida de su hijo, fue en realidad un paso anticipado a lo que ella quiere hacer. Ella se quiere ir del gobierno, está haciendo todo lo posible. En esto de desmarcarse, en realidad es intentar irse del gobierno. Pero no pierde ahí el paraguas de la inmunidad. Mira, vos tenés dos lecturas respecto a irse, ¿no? Tenemos a Lorenzino, ¿no? Me quiero ir. Creo que es lo que debe estar intentando y diciendo y repitiéndose Cristina Fernández de Kirchner. Y otra es irse en cuanto a la consideración pública referida a cómo está ella referenciada con Alberto Fernández. Entonces, ahí sí está ganando respecto a la conversación política, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de albertismo y kirchnerismo y no hay tal cosa. Porque la realidad es que el presidente de la nación asiente y convalida todo acto de la vicepresidente. Porque efectivamente la que preside la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner y la que ha llevado el ritmo de las cosas, ¿no? Porque convengamos cuando te digo y te relato el tema del Fondo Monetario Internacional, esto fue gracias a la oposición y en realidad fue gracias a un grupo minúsculo dentro de la oposición que es la coalición cívica, ¿eh? Porque la verdad es que había un sector muy importante de la clase política que quería llevar a la Argentina al default. Mariana, vos la seguís hace mucho tiempo, investigaste, hiciste denuncias, no te quedaste solamente en lo discursivo, ¿no? Y vimos en los otros días algunas jugadas políticas. Una jugada política que tuvo que ver con sorprender al presidente de la nación dividiendo el bloque, el bloque de frente de todos. Otra jugada política que tiene que ver con aparecer y desaparecer cuando lo cree conveniente. Y ahora con una especie de victimización respecto de lo que dicen o no los medios. ¿Esto ya lo llevó adelante en jugadas anteriores? Bueno, es parte del show que te digo, ¿no? Es decir, como te digo, ya ha perdido poder político. Cuando vemos y te relato el tema del Fondo Monetario Internacional, no llegaron al número, fueron realmente marginal. El número de ellos fue muy marginal. Y esto fue estrepitoso, ¿no? Luego, internamente, respecto al abuso a poder, que ella está absolutamente en ese ejercicio permanente, la concepción del poder en el ejercicio de poder es el abuso del poder, no pudo llevarse puesta a la justicia, al poder judicial, para blindarse. Entonces, lo que hace y está intentando hacer es parte de este show que te decía, en este intento de desmarcarse, para intentar de algún modo que su electorado, o parte de su electorado, intente verla fuera del gobierno, para no quedar pegada a, creo, el peor gobierno de la historia, con un presidente que ella misma ha designado. Entonces, frente a esto es pura y exclusivamente un show que, de algún modo, un sector importante del periodismo y también de la política está retroalimentando. ¿Por qué? Porque, a ver, una cosa es, obviamente, todos tenemos que tomar los dichos o pronunciamientos de la vicepresidente. Ahora, el tema es el valor y consideración que esos dichos uno les dé. Y que todo esté rondando alrededor de las menciones de una mujer que se está yendo de un gobierno y que, para mí, entender, es una persona que no está bien. ¿Y qué gana yéndose? Bueno, intentar no quedar pegada a los costos. Y el costo es altísimo. A ver, yo creo que lo que deberíamos estar debatiendo en la Argentina es el porcentaje altísimo de personas en este momento que padecen hambre. El porcentaje altísimo de pobres, el número de la inflación. ¿Y ella lo soluciona? ¿A qué porcentaje? A ver, no, no soluciona. No van a poder solucionar absolutamente ninguno de los problemas que generaron. Porque vinieron no solo a generar más problemas, sino a hacer más daño. Entonces, acá hay un tema también que creo tiene que ver con un tema psicológico, un tema de perversidad, el tema es llegar, romper, destruir, para dejarle el camino arrasado al gobierno que venga. Entonces, todas las medidas que vayan a tomar de aquí en más van a ser inconexas con el relato. Es decir, acá no hay coherencia, por eso es importante tratar de analizar los hechos más que los dichos. Entonces, una cosa va a ser el relato por un lado y las decisiones que vayan a ir tomando por el otro. Y eso va a impactar directamente en su base de representación. Yo no creo que ella pueda tener guarida en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Porque el impacto de las nefastas políticas económicas que lleva adelante este gobierno va a repercutir directamente en su base electoral. Es decir, van a ir aumentando aún más la cantidad de pobres en la Argentina y la gente que padece hambre. Entonces, lo que digo es, es indefectible, a ver, es imposible, el final de ella va a ser real. Pérdida total y absoluta de poder, aislamiento total del peronismo, porque nadie va a acompañar a un peronista dentro del cementerio. En eso hay que ver cómo se van a ir alineando los varones del conurbano, los intendentes y los gobernadores. Yo creo que ya hay conversaciones respecto a esto, porque ya no pude cumplir con ninguna de las promesas. Y además lo que están viendo es una persona que no solo está mirando sus causas a intentar zafar de lo que va a ser una condena histórica y que creo que eso va a ser el principio para poder reconstruir a la Argentina. Mariana, yo te escucho y me traes un poco la historia reciente. Me acuerdo cuando ganó en su momento Mauricio Macri, todo parecía indicar que Cristina Fernández de Kirchner quedaba definitivamente fuera de juego, mirabas las encuestas, mirabas la opinión pública y sin embargo llegó a vicepresidenta sindicando a un presidente de la nación. ¿Vos crees que esta sería una situación definitiva o que vamos a volver a vivir parte de esa historia que va y vuelve en la Argentina? Bueno, a ver, creo que es una situación definitiva en cuanto a la figura de Cristina. No veo sucesores dentro de lo que es el kirchnerismo. Ella no ha empoderado sucesores. Bueno, su sucesor sería un heredero, o sea, Máximo Kirchner, que goza de una imagen negativa altísima y muy mala consideración pública. Pero a ver, no podemos trazar cuestiones similares a esa situación y a esta. Durante esos cuatro años, el avance de la justicia fue algo que queda en los antecedentes históricos. Lo que vos viste ahí fue causa-vialidad, causa de lo que ha sido la ruta del dinero-K, causa de cuadernos, prisión del vicepresidente, Amado Boudou, prisión de Julio De Vido, la prisión de 31... Eran 70 y tantos de arrepentidos, 31 personas en prisión con lo que fue la causa de los cuadernos llevada adelante por el juez Bonadio. La cantidad infernal de funcionarios arrepentidos, hasta su propio contador arrepentido. Efectivamente, para muchos de nosotros, y yo la verdad pensé también que era ese el final. Ahora, también es cierto que hay un proceso social que nosotros no pudimos acompañar y no supimos entender. El gobierno de Cambiemos no supo entender. Y también cierta indulgencia. Y creo también que, en cuanto a lo que es alrededor de lo que es marketing político, algunos pensaron que mantenerla en el juego, en esto de polarizar, iba a ser una buena jugada para radicalizar y llevarse un número importante de votos. Pero no, contaron con una situación económica adversa y con medidas que debieron quizás haberse tomado en los primeros 100 días de gobierno. Es como la diferencia entre el Excel y el mundo real, ¿no? Claro. Muchas veces cuando planificás vos decís, va por acá, pero después hay un mundo real que se te escapa... Claro. Entonces, te hablan de pragmatismo, ¿no? Los que te plantean esto, cuando nosotros planteábamos esta situación y les decíamos, sin seguridad jurídica no hay país, no se puede restablecer la confianza en la Argentina. Y efectivamente, bueno, recién relataban, tenía cuatro o cinco pedidos de prisión. Pero bueno, ahí se cerraron fórmulas que tenían que ver con el pragmatismo. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar de la ética del pragmatismo y no volver a repetir los mismos errores del pasado, ¿no? ¿Está preparada la oposición para no volver a repetir los mismos errores? No lo sé. Falta, parece, ¿no? Yo creo que... A ver, acá hay algo importante. El factor de poder más importante en la Argentina hoy, y no tengo quizás la experiencia o la cantidad de edad para poder comparar, el factor de poder más importante hoy es la gente en la calle, es la gente en las redes, y es esa gente empoderada, el ciudadano, ¿no? Que realmente se ha empoderado como ciudadano y está llevando la agenda pública y está llevando la agenda política. Entonces, eso es interesante, pero es un arma de doble filo porque hace que empiecen a crecer los demagogos, ¿no? ¿Quién sería demagogo? Bueno, hay una cosa muy corrosiva en esto de los golpes de efecto. Lo ves, lo ves, ves demagogia en la oposición, ves demagogia en el oficialismo, ves demagogia en el mundo. Es una cosa que lo que hace es impactar directamente contra los principios y valores de la democracia directamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es te radicaliza. ¿Te referís a Milley, por ejemplo? Bueno, pero Milley es un emergente. Es un emergente de un síntoma social que no estamos analizando y atendiendo porque no se trata de Milley persona, ¿no? Sino del fenómeno Milley. Sino del fenómeno Milley. ¿Y por qué emergen este tipo de fenómenos? Entonces, yo creo que Bauman lo decía hace mucho tiempo. Creo que uno de los sociólogos que falleció hace un par de años, dos años, era un joven de 90 años, extraordinario. Y él hablaba, ¿no? De cómo han caído las estructuras tradicionales. Tanto en la política como en los partidos tradicionales y también en el lenguaje y en la comunicación de los partidos políticos y de los políticos. Entonces, hay un desfasaje importante. Entre la gente, si se puede llamar de esa forma, entre el ciudadano y la clase política. Y en ese desfasaje hubo como una especie de precipitación en los últimos tiempos, donde estamos viendo en realidad, de manera, a mí me parece realmente una amenaza. Esto se ve en la región. Yo el otro día leía un análisis, un estudio de Freedom House, creo que es del 2017. Entonces, esto es alarmante. Hablaba que en la región solo el 24% se siente conforme con la democracia. Entonces, vos acá estás viendo esto, ¿no? Estás viendo democracias versus autocracias. Es un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque cuando esto sucede, y yo estoy viendo este clima en la Argentina también y me preocupa porque lo viví en Santa Cruz. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés regímenes como estos, que gobiernan durante tanto tiempo, lo que hacen es generar mucha ira en un sector del electorado. Y vos tenés ahí los pescadores de la ira, los demagogos, que lo que hacen es retroalimentar la ira en la ciudadanía. Y eso genera ámbitos para las facciones. Entonces, la Argentina facciosa es el ámbito para las autocracias y para que crezcan aún más los antagonismos, tanto Cristina como Milley, digamos. Es decir, los extremos se tocan. Y lo que veo es que estamos reproduciendo lo mismo que padecemos en la Argentina, sin darnos cuenta que estamos generando nuestros propios verdugos. Entonces, si nosotros no empezamos a comprender la importancia de la construcción de centro, y cuando hablamos de república tenemos que hablar de democracia, y cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de respeto al diferente. Yo puedo no estar de acuerdo con mi ley, no lo estoy en casi nada. Pero no por eso, hay un tema que tiene que ver con la cosa iracunda y violenta, que exacerba la intolerancia y no hace más que hacer crecer a quien vos decís enfrentar. Termina aumentando el fenómeno. Quiero compartir con vos, Mariana, declaraciones de Lilita Carrió. La leíamos hoy en La Nación, la leíamos en Clarín, hablando de definiciones respecto de Milley, muy dolida con la foto de Macri con Donald Trump. Pero esto es lo que decía Lilita Carrió. Mirá. Me gustaría una opinión suya acerca de este tema de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, y lo que el Instituto Patria llama un golpe de estado institucional. En primer lugar, si hay alguien que está en estado de golpe institucional, es el Instituto Patria o su presidenta. Tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados están en alzamiento judicial. Es decir, ellos tienen que proceder a la designación. Busca la impunidad, tiene miedo de ir presa, que la condenen. Es obvio que hay un objetivo de impunidad, pero también el objetivo de impunidad no puede arrasar todo el orden de derecho. Hablando de orden de derecho, hablando de impunidad y hablando de esta realidad, me interesa que nos cuentes particularmente Santa Cruz. Leímos hace pocos días el tema de que habían agredido a una estatua de Cristina, de Néstor Kirchner, pero el clima de Nelfeudo que supieron conseguir. ¿Cómo es hoy para esos líderes y sobre todo para Cristina? Claro, vos ahí tenés para analizar varias cosas. Son 30 años de un régimen político que destruyó las instituciones de la República, las instituciones de la democracia. Entonces, para poder hacer un análisis, un estudio de lo que sucede en Santa Cruz, tenés que estar en el día a día y en el terreno. Pero puedo decirte algunas cosas, ¿no? Alicia Kirchner es hoy la gobernadora con peor imagen de la Argentina. En la provincia de Santa Cruz, más del 73% vive de la administración pública. ¿73%? Más del 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Entonces, eso te convierte a ciudadanos en rehenes. Pero son rehenes que empezaron a transitar un camino de recuperación de dignidad. Y en ese camino de recuperación de dignidad, con mucho dolor, porque cuando vos vejas, vulnerás a una sociedad tan importante, es un número importante de ciudadanos, aunque represente el 0,5% del electorado nacional, estamos hablando de un fenómeno social que va en etapas. Pero también un tema generacional. Acá hay un tema biológico generacional que está provocando que los hijos de aquellos que de algún modo convalidaron y tuvieron complacencia o indulgencia con el kirchnerismo, los estén señalando. Y les estén planteando, mirá, la verdad es que la decisión que tomaste no solo ha significado que has sido cómplice del kirchnerismo, sino que esto no nos mejoró la vida, sino todo lo contrario. Vos ves los indicadores de educación, de seguridad, son realmente una de las provincias más postergadas, habiendo sido la más beneficiada en concepto de obra pública, de direccionamiento de dinero de las arcas nacionales. Entonces, están viendo que la clase política se ha beneficiado extraordinariamente, están enriquecidos, y que la sociedad en su conjunto se ha empobrecido y está muy postergada. Entonces, se ha borrado de algún modo el mapa de Santa Cruz, porque Santa Cruz en algún momento, durante muchos años, estuvo en la consideración de todos cuando ellos fueron gobierno, Néstor y Cristina, y ahora que ellos volvieron al gobierno, es como que se han olvidado de la provincia y de la patria grande, como decían ellos, del patio trasero de la patria. Y entonces, lo que sienten es desprecio. Sienten que los usaron y los tiraron. Entonces, ese desprecio, creo que el otro día, charlando en la marcha, en el tractorazo, charlando con Toti Flores, que para mí es uno de los dirigentes más importantes de nuestro país, porque es como un ejemplo, ¿no?, en la vida pública, política. Pero además de eso, es un extraordinario termómetro del humor social. Y es una de las cosas que él me decía y me llamó la atención. Me dice, mira, lo que siente mucha gente que habla conmigo es esto, el desprecio del puntero, el desprecio del peronista, el desprecio del intendente para con ellos, que los quiere esconder. Y hablando de eso, cuando vos ves, y lo contamos en mucho, decías, bueno, ojo, no se paren albertismo de kirchnerismo, no se paren albertismo de Cristina, porque es prestarse en parte a ese juego. Claro. ¿Vos creés que ella lo teje con esa intención? Claro. Sí. Que la intención, pero eso va a funcionar en su electorado. Bueno, a ver, ha funcionado en algún punto, pero también es cierto lo siguiente, hay un núcleo duro, yo siempre le digo a mucha gente que no pierdan ahí el tiempo, el fanatismo, perdés capacidad de reflexión, no lo vas a convencer y hay gente a la cual diga lo que diga Cristina Fernández de Kirchner y ya ese sector lo va a seguir. Un tema dogmático, religioso, si se quiere de algún modo, eso es el fanatismo. Pero la verdad es que el porcentaje más alto de su electorado ya le ha dado la espalda y le dio la espalda en las últimas elecciones y le dio la espalda a la provincia de Buenos Aires y le va a dar la espalda en las próximas elecciones también, porque ella ya les dijo que no los representa más. ¿Ella en quién confía? No lo sé, hoy no lo sé, en su momento en Sanini, el arquitecto de la ingeniería jurídica es Sanini, el arquitecto de la embestida del Consejo de la Magistratura y a intentar ahora ir por la Corte Suprema es Sanini, ¿no? Santa Cruz lo lograron, pudieron hacerlo. ¿Y el miedo es jurídico? El miedo, sí, el miedo es jurídico, pero en realidad el miedo es perder imagen en la consideración pública aún siendo negativa. Pasar inadvertida. Pasar inadvertida. Mariana, un placer haberte tenido. Bueno, vos, gracias. Gracias.